Mostrar que Paraná tiene industria del conocimiento, es la primera vez que se hace estas jornadas de innovación tecnológica. El evento en sí nace como Paraná anfitriona de la red federal de polo y clúster, esto quiere decir que todos los polos y clúster del país hoy están reunidos en Paraná y a su vez decidimos, en lo que es acá la Sala Mayo, si uno se para al frente, en la izquierda, hacer una expo para que los socios del polo puedan mostrar qué es lo que se está haciendo en Paraná, mostrar su oferta, qué es lo que ellos están vendiendo y qué es lo que tienen para ofrecer y también el sector científico tecnológico, el académico está demostrando un poco qué es lo que tiene, así que eso que es la izquierda, la expo, está abierta de 10, arrancó hoy a las 10 de la mañana hasta las 18 horas y mañana en el mismo horario, eso es abierto, sin costo, así que invitamos a la gente que se pueda sumar y en este momento, atrás nuestro en el auditorio, está haciendo la red específica, la reunión de la red específica mañana volveremos a tener otra reunión de la red y luego habrá un acto de autoridades donde se va a hacer el lanzamiento del consorcio de empresas entrerriana, no solamente en Paraná sino en la costa del Uruguay y por la tarde habrá un ciclo de charlas que es muy interesante donde va a tener un panel gubernamental donde la región centro va a estar representada por los ministros de ciencia y tecnología de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y además luego es un panel de innovación donde se van a tratar los temas de moda hoy que son blockchain, metaverso y también eso es gratuito, tienen que entrar a la página para nattech.com.ar, se pueden inscribir ahí y no tiene costo, sí tiene un cupo, un límite así que los invitamos a todos los que se puedan sumar, es así, ya lo que resta del día de hoy y mañana va a estar abierto a todo el público, así que los invitamos a que se acerquen que más personas se involucren en un sector que hoy necesita de personas, estamos hablando de que cada año quedan 10.000 puestos de trabajo sin cubrir, que el sueldo es muy por encima del promedio y que realmente las empresas de tecnología, el sector necesita que más gente se involucre, que más jóvenes vean este tipo de carreras, así que encantado de recibirlos. Los clúster o polos son asociaciones civiles que nuclean todas las empresas en su mayoría pero también por ejemplo como el pueblo de Paraná, los municipios son parte, la provincia es parte, el colegio informático, las universidades, entonces los polos y clúster buscan potenciar el desarrollo científico tecnológico de cada región. Hoy nos toca a Paraná ser anfitrión pero tenemos gente de San Juan, Córdoba, Tucumán, Mendoza, es decir de todo el país la verdad que han confirmado todos los polos y clúster, solo dos no vinieron, estamos con más de 40 personas acá y con gente que de otra manera en Paraná no las tendríamos y las tenemos que ver por los medios o leerlas en algún libro o gente histórica digamos del sector por así decirlo, que sobre todo para los más jóvenes si no es de esta manera no lo podemos ver. Así que súper agradecido también a todos los que han decidido participar y que han venido de Ushuaia, Chubut, lugares muy lejos y que se van a ir dentro de dos días. Entre Ríos si está en la media por así decirlo hay provincias que están muy por encima nuestro como otras todavía no tienen la madurez que nosotros tenemos pero hay mucho por hacer que lo importante es un sector que en la provincia viene creciendo en los últimos dos años el 50% de lo cual si hablamos que pasamos una pandemia esto quiere decir que no solo fue el único sector que no retrocedió sino que creció al 25% y si no creció más es porque falta gente que hoy las empresas necesitan más personas que puedan estar trabajando y poder darle ese crecimiento que hace falta. Es así, si bien ese programa ya se viene trabajando lo que es la Argentina Programa, nos deja el manifiesto que hubo 700.000 personas que se inscribieron hace dos años, entonces hay 700.000 personas que quieren estar en nuestro sector y ahora se relanzó para 70.000 programadores como fue un corte digamos por así decirlo y todo este tipo de iniciativas son sumamente valiosas porque es lo que se necesita y esperemos que haya más de este tipo de iniciativas.